Empezamos. Buena suerte. 80 51 76 6 8 31 52 33 30 65 24 42 18 17 75 47 90 60 69 85 21 49 64 7 28 48 24 26 10 37 72 37 39 78 79 89 19 45 25 27 27 28 29 29 30 30 30 30 48, 16, 41, 29, 5, 27, 23, 9, 40, 46, 11, 54, 43, 2, 66, 62, 15, 87, 88, 44, 71, 68, 86, 35, 48, 57, 63, 12, 58, 67, 32, 53, 53, 25, 60, 22, 83, 59, 59, 1, 77, 20, 34, 55, 51, 61, 61, 61, 14 19 89 56 73 36 74 82 Fin de la salida. Salieron todas las bolas. Salieron todas las bolas. Salieron todas las bolas. Gracias por ver el video